Hola Miguel, encantada en saludarte así como a tu auditorio. Hoy vengo a platicarles sobre algunas tendencias que identificamos en nuestro estudio de remodelación de Page Group, principalmente en lo que dice respecto al new normal, que ya estamos viviendo a la raíz de la evolución de la pandemia. El contexto actual nos ha exigido ir más allá de la implementación del trabajo remoto, de la innovación de los puestos de trabajo y del cambio cultural en las compañías. Incluso nos ha hecho hablar más de las competencias blandas como la empatía y la confianza. Ha permitido a las personas mejorar su proceso de autoconocimiento, identificar cuáles son las competencias que les pueda hacer brillar más en cuanto todo esto pase. La capacidad de innovación, resiliencia, inteligencia emocional y creatividad de innovación son las habilidades blandas más destacadas en la actualidad, principalmente por la necesidad de aprender a reinventarnos, a buscar alternativas y a ser mucho más ágiles. Te agradezco mucho Miguel por este espacio y espero que esta información haya sido de gran interés para tu audiencia.